Hola, soy Alejandro García, líder egresado de esta institución educativa, presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.E.J. Somos los ganadores del premio Experiencia Relevante de Participación Ciudadana 2017. Este premio me sirvió para transformar una situación problemática que no solo se presenta en establecimientos educativos, sino a nivel general, con un valor muy importante como lo es el sentido de pertenencia y el cuidado de lo propio. Personalmente también me sirvió para darme cuenta de que en este colegio hay muy jóvenes con un empoderamiento a la hora de encontrar caminos de solución a problemáticas de ciudad. Así que, amigo líder, personero, contralor y líder ciudadano, los invito para que se postulen a la tercera versión del premio Experiencia Relevante en el link que les aparece acá y que nos cuentes cuál va a ser el granito de arena que le vas a aportar a nuestra ciudad.